Tribunal Constitucional Muy buenos días, sirva a hacer cuenta de las causas Buenos días, señor presidente, señores magistrados En la fecha se ha solicitado informado oralmente en las siguientes causas Causa número 17, expediente 2691-2014, proceso de amparo Interpuesto por Aurelio Lugardo Manchego Castro Contra la empresa de servicios especiales San Antonio S.A. Sucursal Perú Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante El abogado Vladimir Alejandro Monteblanco Vinces Y por la parte demanda del abogado Elías Leandro Munayco Chávez Señor abogado, puede hacer uso de la palabra Le agradezco, señor presidente Señores magistrados, este proceso tiene como antecedente Tres demandas previas Una primera demanda de amparo interpuesto por el trabajador contra su empleador Que finalizó a favor del demandante Ordenándose su reposición al puesto de trabajo Posteriormente, se presentó una segunda demanda en la vía laboral Pidiendo las remuneraciones de vengadas Proceso que finalizó a favor del demandante Luego se presentó una tercera demanda, también laboral En la cual el demandante solicitó el pago de una bonificación por horas extras Los hechos que han merecido la interposición de este proceso Se refieren a esta tercera demanda En la cual el trabajador solicita el pago de una bonificación por horas extras En la demanda, el demandante solicita la exhibición de cierta documentación La empresa al momento de contestar la demanda Señala que no puede exhibir la documentación Porque no la posee Es decir, se opone a la exhibición Al momento en el cual el trabajador Absuelve la oposición El trabajador Sí presenta la documentación A raíz de que el trabajador Ha presentado la documentación Que la empresa señala Y afirmó en la contestación no tener Argumentando que Esta documentación era anterior Al plazo de 5 años Que la ley señala Y que obliga a guardar Dicha clase de documentación Por parte de las empresas Como el trabajador Sí la tenía Y la presentó Se le inicia un procedimiento de despido La empresa Al momento en el cual Le comunica El inicio del procedimiento Le imputa El inciso D Del artículo 25 De la ley de productividad Y competencia laboral Afirmando que el demandante Ha incurrido en la falta Que está referida Al uso O entrega A terceros De información Reservada Del empleador Así como la sustracción O utilización De documentos De la empresa Señores magistrados Nosotros Sostenemos Que este despido Es un despido Fraudulento Porque de la sola revisión De la documentación Presentada A este juez laboral Y de la sola revisión De la carta de preaviso De los descargos Y de la carta de despido Vamos a poder llegar A la conclusión De que es completamente Falso Prácticamente imposible Que el trabajador Haya sustraído Información Que la empresa Dice No tener Y nótese Señores magistrados Nótese Es que la empresa A fin de cuentas Se salió con la suya Porque la empresa Nunca quiso Reponer al trabajador Tal es así Que en el primer Proceso de amparo Jamás Llega a cumplir Con la sentencia Y prueba de ello Son documentos Que obran En el expediente Que ustedes tienen En su poder En la cual El juzgado Civil Le ordena A la demandada Cumplir con Reponer al trabajador En los términos Dados en la sentencia Y la empresa Dice Que no lo puede hacer Porque ya lo despidió Es decir A fin de cuentas Señores magistrados La empresa Se opuso Mediante todas las maniobras Que pudo O que tuvo A su disposición Para incumplir Con este mandato Del juez Constitucional Cosa que a la larga Ha hecho Tal es así Que también interpuso Un progreso De amparo Contra amparo Para cuestionar El primer proceso Este proceso Finalizó Declarándose En la improcedencia Porque tampoco Se acreditó Que la empresa Haya cumplido Con lo dicho Con el juez Constitucional En el primer proceso Es por estas Consideraciones Señores magistrados Que solicitamos Que esta demanda Sea declarada Fundada En todos los extremos Señor abogado Puede hacer uso De la palabra Muchas gracias Señor juez Debo hacer algunas Precisiones Respecto de lo que Se acaba de manifestar Pese a que no están Relacionados directamente Con el expediente El señor manchego Demandante Actualmente se encuentra Elaborando Nosotros si hemos cumplido Con reponerlo en el empleo Es falso Lo que acaba De manifestar El abogado De la parte Demandante Porque el mandato Si está cumplido Incluso hay una petición Al juzgado De primer proceso De amparo De cerrar Este impediente Porque ya Hemos cumplido Y el señor Viene persiguiendo Su remuneración Sin ningún inconveniente En cuanto a lo segundo Respecto de que se interpuso Un amparo Contra amparo Efectivamente Lo hemos interpuesto Cuestionando a la sala Civil de Suyana Porque la sala Nos dice Oigan Cumplan con Reincorporar al trabajador Pero ya hemos cumplido Y le hemos presentado Documentación Al juez Constitucional Y a la sala Que el mandato Ya ha sido cumplido Y es falso La afirmación De que este expediente Fue declarado improcedente Porque no cumplimos Con el mandato Porque la sala Dijo El juzgado De este amparo Contra amparo Señaló Que lo que se está Cuestionando Es el criterio Jurisdiccional De la sala No que no hayamos Cumplido con el primer amparo Eso para culminar Con lo último Que se ha dicho Vayamos al caso Efectivamente Es un caso En donde se despide A un trabajador Por falta grave Sustraer información Reservada del empleador Y entregársela a tercero ¿Por qué hemos justificado Este despido? Porque la información Que el abogado De la parte del mandante No ha querido detallar Consiste en comprobantes De pago Expedidos por la empresa A la cual nosotros Prestamos servicio Que reflejan El costo del servicio Que la empresa Tiene en la ciudad De Talara En la ciudad De Talara No existen Diversas empresas Que presten el mismo servicio De dirección y perforación De pozos petroleros Solo existen tres Evidentemente Si un trabajador Que normalmente No tiene acceso A esta información Porque no está dentro De sus funciones Accede a la misma Le entrega al abogado Y este a su vez La presenta en juicio Se configura la causal Porque esta información Es de carácter Reservado de la empresa Si yo expongo Todos los costos Que tengo del servicio A cualquier trabajador A cualquier persona Pierde el sentido De los precios Que yo establezco Para poder competir En el mercado Esa es la razón Por la cual Se la ha despedido El trabajador En su demanda Señala Que obtuvo De buena fe Esta información Que no es Información reservada Y que Se hace de referencia Al proceso De pago De beneficios sociales Pero Si vamos A la causal Que la parte Demandante Ha invocado Para obtener La reincorporación Al empleo Que es Despido fraudulento Y analizamos Los cuatro Supuestos De despido Fraudulento Vamos a encontrar Que en este caso No se configuran Porque el trabajador Reconoce que Ha presentado Esta información Al juzgado Además es un hecho Cierto Porque está En los medios Probatorios Entonces No hay hechos Falsos Porque la imputación Se sustenta En hechos Claros y concretos No hay un vicio De la voluntad En la extinción Del vínculo Del trabajador No existe Una vulneración Al principio De tipicidad No se configura Ninguno De los supuestos Del estido Fraudulento Sin perjuicio De ello Las instancias De mérito Primera Y sala Primera instancia Y sala Superior Han indicado Que esta demanda Es improcedente Porque necesita Actuación probatoria Y es que requiere Acreditar Que el trabajador Accedió de buena fe Porque simplemente Indica que accedió De buena fe A esta información Que esta información Es reservada No hay ningún Medio probatorio Ofrecido por la parte Demandante Que permita Evidenciar esta situación Y es por eso Que tanto el juzgado Como la sala Señalaron Que no existen Suficientes documentos Para poder determinar Si existió Una vulneración A derechos fundamentales Porque finalmente Lo que está haciendo El demandante Es cuestionar Es cuestionar Un despido Arbitrario En sede Constitucional No hay una vulneración A un derecho fundamental Que evidencie La necesidad De seguir Este proceso De amparo Es por eso Que la posición De la empresa Siempre ha sido O que se declara Improcedente La demanda Como efectivamente Ha ocurrido O se declara Infundada Porque la causal Por la cual fue Despedido Si está debidamente Acreditada En autos Muchas gracias Señor juez En réplica Señor magistrado Resulta evidente Preguntarnos Cómo podemos estar En un proceso De amparo Cuestionando un despido Si el trabajador Está repuesto Yo no entiendo Lo que nosotros Hemos sustentado A lo largo De todo el proceso Es que no se cumplió Con la sentencia Que originó La primera reposición Del trabajador En sus términos Fue repuesto Momentáneamente Y hay una carta Hay un documento En el expediente Donde la empresa Le comunica al juzgado Que no va a cumplir Con la reposición Porque ya lo despidió Y ese nuevo despido Es lo que estamos discutiendo El día de hoy Nosotros entendemos Que la sala ha dicho Que este proceso Resulta Esta demanda Resulta improcedente Porque se requiere De actuación probatoria Nosotros solamente Estamos pidiendo Que se analice La documentación Que se presentó En el proceso laboral Que dicho sea de paso Tiene como título Comprobante De trabajo Yo no entiendo Como un comprobante De trabajo Puede ser Información reservada Y ustedes Entenderán De la carta De despido Que el razonamiento De la empresa Para señalar Que documentación Es reservada O no lo es Es el propio Criterio De la empresa Cuando la información Reservada Es aquella Que es tal Por su propia Naturaleza Yo nosotros Lo único Que le hemos pedido Al juzgado Constitucional A la sala Constitucional Es que lea La carta De preaviso Lea La carta De despido Los descargos Y la documentación Que se ha presentado En el proceso laboral Es evidente Que no es Información reservada Es más Yo quisiera Su atención Señores magistrados En la consecuencia Del segundo despido La consecuencia Del segundo despido Es no cumplir Con la sentencia De reposición En los términos Que indicó La sala Constitucional Lo que se busca Acá Es simplemente No hacerle caso Al poder judicial Esperemos Que no sea La misma conducta Con este tribunal Pero lo que nosotros Sostenemos Y lo hemos dicho Es que es evidente No se puede sustraer Documentación Del empleador Cuando el empleador Dice que no la tiene Eso es imposible Si el empleador Al momento de contestar La demanda Señala que no tiene Esa documentación ¿Cómo un trabajador Puede sustraerla? Creo que es Materialmente imposible Y otro tema puntual No se puede Pensar Que el juez Es un tercero Que va a hacer uso De esa información Porque lo que se le dice A él Al trabajador Es que se ha presentado De información A un tercero Y la norma Un tercero Lo que quiere decir Es que la información Importante Que tiene el empleador No puede ser utilizada Por un trabajador Para entregársela A la competencia Para entregársela A alguien Que pueda hacer Uso indebido De esa documentación Alguien que puede Perjudicar la economía De la empresa Poner en riesgo Su permanencia En el mercado No se puede entender Que un tercero Es un juez Que va a resolver Sobre un derecho Invocado por el trabajador Cuya prueba idónea Ha sido negada Por la otra parte Creemos Señores magistrados Que estamos Ante un despido Frabulento Que cae por su propio peso Es por eso Que nuestro pedido Es que esta demanda Sea declarada fundada Y un último dato Para no entrar A discutir El tema De la vida idónea Que podría salir En una discusión Cuando se presentó Este proceso En la ciudad de Talara No se aplicaba La nueva ley Procesal de trabajo Y por tanto Consideramos Que tampoco Estamos dentro De ese Digamos Requisito Que está señalado En el código Procesal Constitucional Gracias Señor abogado En dúplica Brevemente Muchas gracias Son varias afirmaciones En las que se han efectuado Nuevamente Respecto del primer proceso Y ya Para tener claro Los hechos El primer proceso De amparo Se determinó La reincorporación Del trabajador Se cumplió Pero la discusión Surgió En relación A la categoría Que se le hacía A un trabajador El señor Prestó servicios Se le pagó Su remuneración La divergencia Es si era Supervisor De segmentación O si era Supervisor Nada más El señor Trabajó Y como consecuencia De esta prestación De servicios Es que él Sustrae esta información Y la presenta En otro proceso Que es de pago De beneficios Quizá El abogado De la parte De mandante Con todo respeto No ha revisado Bien el expediente Pero en el primer Proceso De amparo Si se cumplió La sentencia Y esta falta Que cometió El trabajador No fue una falta Cometida Antes del primer Despido No tendría sentido Es una falta Que cometió Después de haber Sido reincorporado Del primer Proceso De amparo Y es por eso Que se le ha Despedido En segundo Término Esta referencia A la vía idónea No estamos aquí Para discutir El precedente Ríos Vamos a ver Si es que El proceso De amparo Tiene una actividad Probatoria Para poder Dilucidar Las afirmaciones Que el propio Demandante Ha señalado Que accedió De buena fe A esta información Y que esta información Es de carácter reservado Eso es básicamente Señor Pues Gracias El magistrado Eloy Espinosa Saldaña Y la magistrada Marianela Lezma Van a formular Preguntas Gracias Presidente Vamos a preguntar Al abogado La parte De mandada En realidad No estamos aquí Para discutir El borrío Estamos aquí Para aplicarlo Entonces Para eso Está un precedente Para ser aplicado Entonces Me preocupa Cuando usted Hace una afirmación Hace un rato Diciendo que La necesidad De actuación Probatoria Condiciona Que necesariamente Este tema Se tenga que ver Por la judicatura Ordinaria Por un proceso Ordinario Eso es así Justamente En el precedente El borrío Se ha dicho eso O hay otras Consideraciones También a tomar En cuenta Por ejemplo ¿Qué pasa Si estamos ante un tema Que requiere una real Tutela de urgencia? En ese supuesto Sí se podría acceder Al debate No podemos ser tan Genéricos De plantear Lo que usted acaba De plantear O sea En realidad Cuando estamos Hablando De la actuación Probatoria Ni siquiera De una estación No en una etapa Probatoria Si no Actuación Probatoria Actuación Probatoria Tienen casi Todos los procesos Entonces Si usted lo que Quiere discutir Es que no es La estructura Idónea Por la complejidad De esto Dígalo así Pero no No se colige Necesariamente Que en todos los casos Ocurra El significado Que usted está dando Una última pregunta ¿Qué extienden Entonces Ustedes Por información Reservada? La información Reservada En este proceso Recibe En la exposición Del costo Del servicio De perforación Y direccional Que presta Servicio San Antonio O ICPB A las empresas Petroleras En el mercado ¿Y si eso se entrega A un juez? Porque aquí El tema es Hay una información Que obviamente A ustedes No les conviene No les gusta No parece favorable Que esté en conocimiento De toda la opinión pública Pero se entrega A un juez En el contexto De un proceso Eso Si configura El supuesto De la falta grave Aun asumiendo Que lo que usted Está diciendo Es una información Reservada Si Desde nuestro punto De vista Si configura Una falta grave De la parte Del trabajador Porque aquí Digamos No vamos a justificar Los medios Que el trabajador Ha tenido O se ha valido Para poder acceder A esta información Fuente de prueba Y valor de prueba Son dos cosas distintas Mi querido Pero digamos Lo que usted está diciendo Es la finalidad Si finalmente El trabajador Lo utilizó Para digamos Respaldar su derecho Pero si vamos Si vamos a ingresar A la discusión Del proceso laboral Si la empresa Se opuso A la exhibición De determinada información El juez Declara infundada Como efectivamente Declaró en este proceso Infundada A la oposición Y nos obligó A exhibir la información Y que finalmente No teníamos No teníamos toda la información Porque el trabajador No pedía solamente Los documentos Que se han presentado acá Que son cuatro documentos Pedía desde el 2009 Desde el 96 Hasta el 2009 No teníamos toda esa información Y todo el mundo sabe Que cuando una empresa O una parte No cumple con la exhibición Se pueden deducir O se pueden inferir Una interpretación contraria A la posición que se tiene Y eso fue válidamente Lo que se pudo hacer Lo que se pudo poner En el proceso laboral Pero claro El trabajador Lo que hizo fue Acceder indebidamente A esta información Y disponerla Sin autorización De la empresa Y eso es lo que Estamos discutiendo Y finalmente No es un tema De competencia desleal Como le ha indicado El abogado A la parte de mandante Porque la causal Del 25D Contiene cuatro supuestos Hechos realmente distintos Y nosotros Hemos señalado Solamente dos Eso es todo Por mi parte Gracias La doctora Marionila Gracias presidente Yo si quisiera Que nos aclare A la luz De la lectura Del caso Que acá hay una Carta notarial Efectivamente Planteada El 13 de junio Del 2012 Donde literalmente Se le señala Que se ha decidido Finalizar el procedimiento De despido Y considerar Que la relación Laboral Que nos vincula Se extinguirá Al día siguiente De la recepción De la comunicación Entonces acá Hay una carta Donde demuestra Lo que alega La parte actora Que realmente Hay un despido Cuando ustedes Dicen que Esta carta Siguiendo su tesis Esta carta Ya carecería De efecto Porque ha sido Repuesto el trabajador ¿Tiene algún documento O ha presentado Al proceso Algún documento Que justifique Que se ha dejado Sin efecto Esta carta Que ustedes Han cursado Diciendo Haciendo referencia Al despido Y para contextualizarlo Efectivamente Esa carta Corresponde Al despido Que ocurrió Después de la Reincorporación Del trabajador Luego Venimos a discutir El amparo Pero la parte De mandante Reactivó El primer proceso De amparo Y en función De un mandato Del primer proceso De amparo Es que el trabajador Nuevamente Reincorporaba A la empresa Para el juez De primera instancia Este proceso De amparo Aún no existe Bueno Lo que me interesaría Es que usted Incorpore Las evidencias Que realmente El trabajador Está elaborando En la empresa ¿No? De repente El libro de registro Una evidencia Que desvirtúe La tesis Del actor Que realmente Hay un despido Esa es una primera Observación Porque lo único Que tenemos acá En el expediente Más bien Es documentación Que corrobora Que hay un despido Esa es por una parte Ingresando al tema Del despido Fraudulento Que se argumenta ¿No? Usted aplica El artículo 25 En la carta Y dice Como Para demostrar Las horas extras El señor Utiliza Una información Que es una información Ni siquiera Elaborada Por ustedes mismos Si no es una Información Elaborada Por una empresa Servicio San Antonio Y al cual A través de esa información Le entregan a ustedes ¿Quién es el titular De esa documentación? Podríamos decir El que elabora O el que recibe La documentación Pero yo quiero Que me aclare acá El tema ¿En cuál de estos Supuestos Usted argumenta El despido Fraudulento? ¿En el uso O entrega A terceros De información Reservada Que sería La primera posición O en la sustracción De la documentación? Porque si estamos En el primer supuesto Que es uso O entrega A terceros De la información Primero Que asumiríamos Que el trabajador No ha entregado A terceros Sino más bien Él ha recibido De terceros Una documentación Para justificar Una defensa De unas horas extras O estamos En la segunda Posición Que quiero Que nos aclaren Que él ha sustraído De ese tercero O de repente De su archivo De la empresa Demandada La documentación Para justificar Si estamos En este segundo supuesto ¿Qué pruebas? ¿Qué procedimiento Interno Han seguido Para demostrar Que este trabajador Realmente ha sustraído La información De sus archivos De la empresa Demandada Para beneficiarse Con la sustracción? ¿Cómo lo demuestran? ¿O dónde está Ese procedimiento Que de repente Han seguido Pero que no está Acá en el expediente? Eso quisiera Que me aclaren Sí Respecto a este último tema Este procedimiento Interno De parte de la empresa Se intentó Efectuar uno Pero como usted Podrá evidenciar En la demanda El propio trabajador Indica Recibí esta información De terceros Y me reservo El derecho A indicar Quién fue Hicimos las indicaciones Y en ningún momento Se pudo determinar Quién fue El que entregó Nosotros En la parte de la empresa Al momento De imputar No teníamos Certeza De cómo el trabajador Excedió a esta información Si el trabajador Dentro de las funciones Que él desempeñaba No tenía acceso A esta información Cómo es que la presenta El proceso El proceso laboral Y en esa En ese interin Es que nosotros Hemos imputado Esta falta grave Al trabajador En relación A la primera pregunta De si el titular Es Servicio San Antonio O si somos nosotros Quizás no se ha expuesto Muy bien En uno de los escritos Que se ha presentado Actualmente La empresa Se denomina CPB Servicios especiales Porque el accionariado Ha cambiado Pero anteriormente Se denominaba San Antonio Servicios especiales Venimos a ser la misma empresa Solo que ha cambiado De denominación Y nosotros Éramos el titular De esta información Vista la causa Al voto Causa número 22 Expediente 4479-2014 A Vias Corpus Interpuesto por Iván Enrique Vázquez Valera Contra Paul Michel Peralta Chota Fiscal provincial De la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos De corrupción De Loreto Y otra Ha solicitado Informadoralmente Por la parte Demandante El abogado Alberto Borea Odría Señor abogado Puede hacer uso La palabra Señor presidente Señores magistrados Este es un caso Sumamente interesante Porque en los últimos Años Nos estamos Acostumbrando A que Los fiscales Acusen Sin tener Realmente Una relación Entre el hecho Y la persona Y la persona A la que Están Acusando Y prácticamente Repitiendo Una suerte De Vamos a decir De Formulismo Que no se Condice Con lo que Establece El texto Constitucional Y que lo repite El artículo Segundo Inciso 24 Del documento Del 93 Cuando señala Que efectivamente Nadie puede ser Procesado No dice Nadie puede ser Condenado Sino nadie Puede ser Procesado Por acto U omisión Que al tiempo De cometerse No esté previamente Calificado en la ley De manera Expresa E inequívoca Como delito En consecuencia La primera Obligación Del fiscal Es decir Cuál es El hecho En el que Ha participado La persona A la que Él está Acusando Que efectivamente Constituye Delito No cabe Decir Habría No cabe Decir Podría No cabe Decir Nos parecería Porque eso No implica Una acusación A mi criterio Tiene que decir El fiscal Esta persona Ha realizado Este hecho Y este hecho Constituye Delito En este caso Que es un caso Muy interesante Y es muy interesante Porque en el Perú Está tratándose En los últimos años Me parece O hay un Desconcierto En desnaturalizar La función De gobierno Que existe En la sociedad Acusando A cualquier Autoridad De cualquier Cosa Por cualquier Denuncia Que muchas Veces Presentan Las personas Que eventualmente O han perdido Una licitación O no han sido Favorecidas Con un contrato Al cual Ella se Eventualmente También ha aspirado Y esto Y esto es Lo que pasó En el caso De Iván Vázquez En Loreto En este caso Que traigo A colación Se Empieza A investigar Por una Denuncia De un señor Ricardo Zamora Que era Representante De una empresa Que ni siquiera Pudo participar En el proceso De licitación Porque no estaba Inscrito En el registro De proveedores Y en consecuencia Cuando se abre El proceso Licitatorio Él no tenía Cómo participar Y empieza a pedir Que de alguna Manera se postergue Este tema Como no podía Postergarse Entonces no Participa en el proceso Cuando sale Otorgada La buena Pro Comienza Él a generar Una serie De denuncias Y de dichos Y de plantear Digamos Inquinas Para tratar De comprender A los Funcionarios Del gobierno Regional De Loreto Con una Supuesta Colusión Con la Empresa Que eventualmente Ganó Pero El fiscal Toma el caso Y después De 14 meses De haber Investigado Fíjense bien 14 meses De haber Investigado El fiscal Peralta Chota Llega A la conclusión De que no Existe mérito Para iniciar Acción penal Ni para Acusar A Iván Vázquez Por los Delitos Que se les Han Imputado Originalmente Por los Delitos Por los Cuales Se Formuló Acusación 14 meses Luego De esos 14 meses Y esto Se produce El 5 De mayo Del 2014 El 20 De mayo Perdón El 3 De mayo El 3 De abril Del 2014 Sube El expediente Por Digamos Impulso De este Señor Zamora A la Fiscalía Superior Y la Fiscalía Superior En 3 Días Este Procedimiento Que había Motivado 14 meses De investigación Resuelve Declarar Nula La disposición Fiscal Que había Señalado Que no había Mérito Para iniciarle Proceso O para Acusar O para Investigar A Iván Vázquez Y Digamos Le dice Usted vuelva A evaluar Las pruebas Y vuelva A motivar Su resolución Pero ¿Qué cosa Es lo que Ha pasado? Esas pruebas Que la Fiscal Superior Le dice Al fiscal De primera Instancia Evalúelas Usted El fiscal Ya las había Evaluado Y en consecuencia Él ya había Emitido Su opinión Respecto A esos Documentos Que ella Misma Le estaba Diciendo Que los Vuelva A evaluar Un fiscal Si no está De acuerdo Como un Juez De corte Superior Si no está De acuerdo Con lo que Dice el juez De primera Instancia Puede Revocar La sentencia Pero no Puede Obligarle A que Vuelva A reestudiar Su propio Su propio Dictamen Es decir Eso no puede Hacer Porque Ella no puede Imponerle Su criterio Esa persona No puede Imponerle Su criterio Puede Decir Su criterio Y puede Revocar El criterio Del inferior Pero no puede Obligar Sobre todo Con el pretexto De decir Yo Tú Revisa Lo que no Ha revisado Cuando todo Lo que le dijo Que revisara Había revisado Salvo Dos Efectivamente Documentos Que son dos Documentos Periodísticos Uno De una Una publicación Provinciana Que se llama Denuncia Amazónica Que sale Con posterioridad Que se publica Con posterioridad A la fecha En que el fiscal Produce Esta resolución Digamos O declara Que no hay mérito A iniciarle O acusar A Iván Vázquez Entonces ¿Cómo podía Tenerla en cuenta En el momento En que emite Su dictamen El doctor Peralta Chota No podía Y la segunda Otra Información Que también Es posterior Que sale En otro En otro Periódico En otro Documento Y ya la corte Interamericana Ha dicho Con toda claridad Que no Se pueden Tomar Como medios De prueba Digamos Las publicaciones Periodísticas Para acusar O para Digamos Eventualmente Encartar A una persona Eso está señalado En mis recursos Y no voy A insistir Sobre eso Porque estoy seguro Que ustedes Lo han leído Pero ¿Qué cosa Sucede? Nosotros hemos Presentado A lo largo Del proceso Una secuencia Muy clara Donde queda Definida Toda una serie De presiones Que se ejercen Sobre el fiscal Peralta Chota Para que cambie Su opinión Y que en consecuencia Termine acusando A Iván Vázquez Y efectivamente Nosotros Nosotros Hemos Presentado Un cuadro Donde se dice Con toda claridad Y se señala Un cronograma De cómo fueron Los hechos Una vez que sube El expediente El 20 de mayo La fiscal De la corte superior Le ordena esto A Peralta Chota Baja el expediente El 20 y tanto De mayo El 2 de junio La fiscalía superior Esa a la que Pertenece Esa persona Dice Vamos a iniciar Un procedimiento De investigación En los juzgados Anticorrupción De primera instancia Y está demostrado En el expediente De avias corpus Que esa persona Que va a hacer La investigación Supuesta Sobre lo que está Haciéndose En esos expedientes En primera instancia Sin ser el fiscal De la causa Le pide Prácticamente Al fiscal Que le exige Prácticamente Al fiscal Que lo acuse De todas maneras A Iván Vázquez Cómo puede meterse En una causa Concreta Un fiscal Que está haciendo Una investigación Y pedirle Un acto Concreto De la realización De su despacho Y que cambie Su criterio La resolución De la fiscal Cuando termina Esta visita Que es Si no me equivoco El día 6 de junio Le habían dado A Peralta Cinco días Para que eventualmente Cumpla con las Determinaciones Establecidas En este tribunal Y el 9 de junio O sea El día útil Siguiente Cambia su decisión Sin ninguna Motivación nueva Y sin haber realizado Ninguna prueba Diferente Es decir No existe Ninguna nueva Prueba Que haya Permitido Que esta persona Cambie su lógica Y efectivamente Llegue a acusar Entonces Cómo nosotros Podemos Aceptar este tipo De presiones Cómo podemos Aceptar este tipo De cambio de criterios Y cómo podemos Aceptar que Efectivamente Se le ordene A un fiscal Que ha investigado Durante 14 meses Y que se le pide Porque a la fiscal superior Le dije No le dice Cambie su resolución Le dice Motive usted Su resolución Motive su resolución Significa De cuenta De cuáles Han sido Sus fundamentos Para decir Sí O para decir No No le está diciendo Diga usted Sí O diga usted No Le está diciendo Deme cuenta De cuáles son Sus motivos Y el fiscal De primera instancia En vez de dar cuenta De cuáles son Sus motivos Cambia su decisión Eso no se puede hacer Eso viola Todos los principios Procesales Y en consecuencia Digamos Convierte En absolutamente Irregular Este proceso Un proceso Además Que a raíz De esa acusación Se produce En primer lugar Una detención Una detención De Iván Vázquez Quien estuvo Detenido en la cárcel Durante algún tiempo Como consecuencia De esta indebida acusación Y en segundo lugar Hoy El día de hoy Que estamos 11 de noviembre Este Resulta que todavía Tiene violado Sus derechos A la libertad personal Primero porque No puede salir De la ciudad de Iquitos Y en consecuencia Se le está limitando Su libre tránsito Y por supuesto Menos puede salir Del Perú Y tercero Tiene comparecencias Restringidas Pero adicionalmente Los jueces Y este tribunal Constitucional En la En la excelente Composición Que a ustedes Lo precedió En el caso De la integración Con Javier Alborandini Y con Víctor García Toma Y de la cual Ustedes son Por supuesto Dignos Herederos Este Definió Con toda claridad Que el tribunal Constitucional Puede Digamos Puede resolver Sobre casos Que han sido Planteados Como inconstitucionales Y llevados a cabo Por el ministerio Público Porque los actos Del ministerio Público No son los actos De cualquiera De las personas Que está acá Ni siquiera Es una persona Que tiene una Autoridad Constitucional Y por lo mismo Tiene una Ingerencia Especial En la decisión Que toman Los jueces Y puede Inducir Sin ninguna Duda de error ¿Qué es lo que Sucede en este caso? En este caso La denuncia No se refiere A ningún acto Que tenga Tipicidad Y en consecuencia Lo único Que tiene Que ver En todo caso Si quiere Entrar en este Tema Del tribunal Es si el acto Y la persona A la cual Se está acusando Tienen una Vinculación Y efectivamente Eso constituye Una materia Que puede ser Investigada ¿Por qué Se lo acusa Ya en la segunda Oportunidad A Iván Vázquez? Porque como Era presidente Del gobierno Regional Él habría Tenido que Tener Conocimiento Habría tenido Que tener Conocimiento De lo que Sucedía En el proceso De licitación Quiero decirles Que ese proceso De licitación Fue revisado Por la OCE In extenso Y que ese Proceso De licitación Fue declarado Conforme Por la OCE En consecuencia No hay Ninguna irregularidad Desde la materia Administrativa Entonces No vale Establecer Decir Habría tenido El conocimiento De las irregularidades Y no hubo Ninguna irregularidad De acuerdo A lo que Dijo La OCE Y la única vez Que intervino Iván Vázquez Fue dentro De ese proceso Para declarar Tres veces Nulidades O sea No podía haber Ninguna colusión ¿De qué se lo acusa Además? Se lo acusa De defraudación Eventualmente De defraudación Porque supuestamente Habría habido Una Un pago adicional En primer lugar Hasta el día De hoy 11 de noviembre No existe Ningún Peritaje En ese expediente Ninguno En consecuencia El día que se produce La acusación Tampoco existía En consecuencia ¿Cómo puedo saber Yo si habían daños O no habían daños Si no tengo peritaje? ¿Dónde está El hecho atípico? ¿Dónde está Que lo que valía 20 Lo estoy vendiendo En 80 Tengo que tener Una prueba Para decirlo No basta Con que se me Ocurra Y en segundo lugar Dicen Hubo una colusión Desleal Y no existe En todo el expediente Ni en toda la acusación Una sola persona Adicional Que sea mencionada Que haya tomado Contacto Con Iván Vázquez Para favorecerlo En consecuencia ¿Cómo yo puedo Declarar Que hay colusión Desleal Si ni siquiera Entraba en contacto ¿Cómo se produce La colusión? Señor abogado Vamos a pedirle Que concrete la defensa El tiempo Ha sido excedido En demasía Sí, señor presidente Voy a Atender A su A su pedido Pero estableciendo Efectivamente Que aquí Ha existido Varias Varias irregularidades En este proceso ¿Y qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo Que se declare La nulidad Digamos Que se repare En ese punto La nulidad De esa Acusación Adicional Hechiza Nueva Sin ningún Tipo de pruebas Y que en consecuencia El fiscal En todo caso Motive y dé lugar A que continúe O no continúe El proceso Pero no que se siga Todo un proceso Donde ha habido Violación de libertad Incluso de la persona Sin ningún tipo De razón Ni ningún tipo De lógica Por estas razones Señor presidente Y señores magistrados Y sobre todo Por las que están Establecidas Sin extenso Tanto en la demanda Cuanto en el Recurso de apelación Porque para esto Los jueces de primera instancia Me salen con la teoría Del juez de primera instancia De que el recurso De habeas corpus Es residual ¿Así? ¿Desde cuándo? Podríamos discutir El tema del amparo Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero en fin Eso es un tema académico Pero que el habeas corpus Es residual Nunca he escuchado eso Salvo en esta sentencia Y naturalmente En el recurso De agravio constitucional Que ustedes tienen a la vista Aquí hay un tema En que digamos Aprovechando este caso Y sobre todo Tomando en cuenta Que el Perú Necesita que sus autoridades Políticas Efectivamente Sean fiscalizadas Pero que sean fiscalizadas Debidamente Y no caprichosamente ¿No? Así como en el caso Miranda con Arizona En los Estados Unidos Fijen un poco Cuáles son las reglas Que los fiscales Tienen que tener Cuando se trata De estos casos Y que en consecuencia No pueden cambiar De opinión Sin ningún tipo De prueba Entre el sí Y el no Eso es lo que quiero pedirles Creo que se ha producido Una violación constitucional Espero que ustedes La declaran Porque al final De cuentas Este tribunal Constitucional Se hizo Y quienes participamos En ese proceso Lo hicimos Para efectivamente Garantizar a los ciudadanos Contra la violación Incluso del Poder Judicial Las violaciones Incluso del Poder Judicial Con mayor razón Las que vienen Del Ministerio Vista la causa Al voto Causa número 19 Expediente 39 87 2014 Proceso de Ebeas Corpus Interpuesto por Hugo César Izaguirre Maguiña Contra Pastor Adolfo Barrientos Peña Magistrado De la Sala Penal Permanente De la Corte Suprema De Justicia De la República Y otros Ha solicitado Informar Oralmente Como informe De hechos El propio demandante Vía Conferencia telefónica Desde el penal Donde se encuentra Recluido Y por la parte Demandada El abogado Steven Urbano Agüero De la Procuraduría Del Poder Judicial Bien Está en comunicación El interno Hugo César Izaguirre Maguiña Está en comunicación El señor Hugo César Izaguirre Maguiña Interno En un penal Si está en comunicación El pleno Del Tribunal Constitucional En audiencia Pública Lo va a escuchar En un informe De hechos Háblenme Señor ¿Se puede decir Una palabra? Está Está en comunicación El interno Hugo César Izaguirre Maguiña Así es señor Él le contesta Bien El pleno Del Tribunal Constitucional En audiencia Pública Lo va a escuchar En un informe De hechos Debe limitarse Exclusivamente A los hechos Perfecto Señor presidente Puede hacerse La palabra Señor presidente Señores vocales Del pleno Del Tribunal Constitucional Los hechos Son los siguientes Fui detenido Un 23 de octubre De 1997 Sin encontrarme En flagrancia Delictual Y sin medio De prueba Que pudiera Pretextar El ingreso A mi domicilio La policía Dincote En aquel entonces Pretextó La existencia De un acta De reconocimiento Que obra En el expediente Que se me sigue Era foja 156 A 160 Ingresado A mi domicilio Encontraron En mi biblioteca Particular Donde existe Copiosa Información De miles De miles De libros Y trabajos De investigación Donde se hizo Una selección De textos Y que fueron Calificados Inicialmente Por la policía Como presunta Bibliografía Subversiva Este concepto Muy importante Es el que ha Discorrido A través De toda la Investigación Policial La investigación O supuesta Investigación Que se hizo En el fuero Militar De donde En un primer momento Se me condenó A caer A perpetua Por el delito De traición A la patria Y que vi Un recurso Extraordinario De revisión Logré Que fuera Anulado Y sea derivada La investigación Ante el fuero Ordinario En esta instancia Se me abre Instrucción Y se me procesa Por el delito De filiación A organización Terrorista Posteriormente Ya en enero Del 2007 Soy condenado Contra el cual Interpongo Recurso De nulidad Llego A la instancia Suprema Y donde Se emiten Los votos Que son Materia De cuestionamiento Un voto En mayoría Y un voto Dirimento Lo que vengo Reclamando Lo que vengo Exigiendo Lo que vengo Gritando Es que Se ha conceptuado La tenencia De litografía Subversiva Como Lo decisivo Para subsumir Mi conducta En el delito De filiación He denunciado Seis violaciones De derechos Constitucionales Todos ellos De raigambre Constitucional Y creo que El pleno Del tribunal Constitucional Tiene un imperativo Ético Con la nación Con los tribunales Constitucionales Del mundo Para definir Si en nuestro país Existe El constructo Bibliografía Subversiva Eso es lo Sustancial De esta demanda Más allá De que Me han Destruido Mi vida Al tenerme Tantísimos Años Preso Yo vengo A exigirles A ustedes Que se pronuncien Con la interesa Que vienen mostrando En sus últimos fallos No vengo A robar justicia Porque yo Como ciudadano Exijo Que ustedes Se pronuncien Con justicia No soy un súbdito Soy un ciudadano Del país Esos son los hechos Independientemente De esto Las resoluciones Cuestionadas Están indebidamente Motivadas Señor Izaguirre Son motivaciones De orden Técnico Jurídico Que no le corresponden Le corresponden A su defensa técnica Ya conocemos Los hechos Encuentra el doctor Raúl Chan a mí presente Sí Los hechos Que está usted narrando Están vinculados A los delitos Que se le imputan Vamos a escuchar ahora A la defensa Correcto Le quisiera hacer Tres conclusiones Finales sobre hechos No más por favor Sí sobre hechos solamente Señor Por favor Por favor Nada más que sobre hechos Muy bien La entrecomiada Bibliografía subversiva No obra en el expediente Dos Esa intitulada Bibliografía subversiva No ha sido objeto De una pericia No han concurrido Peritos No existe un elemento Técnico Que lo califique Como tal Cuatro La Corte Suprema Y también relacionándome A los hechos Ha invertido El íter Supuestamente criminoso Yo tengo Dos marcos De imputación De supuesta afiliación Uno Delimitado Por la propia Fiscalía Y en los propios votos Que han resuelto Mi causa Que hablan De una afiliación Del 88 al 90 Basado en un conjunto De acervo De investigación De investigación preliminar Un segundo Que sería del 87 al 93 Basado en la imputación De un arrepentido A un FO 126 Que nunca concurrió A declarar Y lo tercero Y lo tercero Es el dato Fáctico En el que vengo Insistiendo La llamada Bibliografía subversiva Correcto Que ni inicialmente En la fiscalía Ni posteriormente En la acusación Y en el dictamen Escrito Lo conceptúa Como suficiente Para declarar Que mi conducta Es subsumible En el delito De filiación Organización terrorista Bien Eso es lo que quería Puntualizar Señores miembros del pleno Está bien Vamos a tener en cuenta Los hechos que usted ha narrado Vamos a escuchar ahora A la defensa De la parte demandada Muy amable Puedo hacer La palabra Señora Boa Señor presidente Señores magistrados Del tribunal constitucional Tengan ustedes Muy buenos días Vengo en nombre De la procuraduría A efecto de ejercer Y defender La legitimidad De la ejecutora suprema Que es materia De este proceso De avias corpus Una ejecutora suprema De 14 de enero Del 2009 Que determina De forma definitiva La responsabilidad penal Del favorecido O el delito De asociación terrorista Y que lo condena Por 14 años De pena privativa De la libertad efectiva Como hemos escuchado La defensa Tanto en la demanda En el recurso De apelación Como en el recurso De agravio constitucional Se sustenta En un solo hecho El favorecido cree Que ha sido condenado Por el solo hecho De poseer bibliografía De carácter subversivo Y que consta En el acta De registro domiciliario De incautación Que se efectuó El 23 de octubre De 1990 Sin embargo Tal como lo ha advertido En primera instancia Y como lo ha advertido La propia sala superior Del Callao El favorecido Nos pretende Que ignoremos Parte de la imputación Que realizó El ministerio público Y que justificó La sentencia condenatoria Los hechos Ellos no se limitan Reconoció De forma libre Comité fundamental Existe la propia Es que se revaloren Que tiene en plena validez Que tienen plena validez Señores magistrados La Procuraduría Considera que esta demanda Debe ser declarada Improcedente Y en tal sentido Solicitamos Que se sirva Desestimar Este recurso Adorario constitucional Los magistrados Los magistrados Ramos Y Ledesma Van a formular La pregunta Magistrado Carlos Ramos Gracias señor presidente Señor procurador En la sentencia condenatoria Figura como uno de los elementos Propios de la Tanto de la parte Considerativa De la fundamentación Como del fallo Condenatorio La condena a partir Del hallazgo De literatura De documentación Subversiva Si efectivamente Este Durante el Todo el desarrollo De la imputación El último Evento delictivo Justamente fue Que se realizó Una intervención En su domicilio Y se encontró Los efectivos De la dincote Encontraron Bibliografía Que fue calificada Bibliografía y propaganda Calificada como subversiva Este Y ese justamente Exacta Fue incorporada Al expediente penal Y justamente fue Uno de los tantos Elementos probatorios Que justificaron La condena penal ¿Usted recuerda Si ese fuera el caso ¿No es cierto? ¿Alguno De los títulos De estas De estas publicaciones? Realmente No recuerdo Se menciona De manera genérica No se mencionan Autores Pero se menciona De manera genérica En la ejecutora suprema Pero no hay nombres De autores Y qué libro Es el título De los libros Ok, muchas gracias Estrada Mariana Le dice Quisiera que El abogado De la parte De la 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 demandada Precisara Me imagino A la luz Del expediente Algunos hechos ¿No? Es cierto Que El Sentenciado Perteneció A una Organización Subversiva Inclusive Pero también Es cierto Según la Versión De este Sentenciado Que perteneció A este grupo Subversivo Hasta el año 1990 ¿No? Sin embargo Bajo la lógica Del Colegiado Que ha impuesto La sanción Esa idea O esa fecha Que él argumenta Como parte De la exclusión Este no le es No le es convincente ¿Y por qué no le es No le es convincente? Porque Se halló En su domicilio Eh Que por cierto Esa Esa requisa En su domicilio Fue en el año 97 Diverso material Subversivo ¿No? Entonces Yo he revisado He leído La sentencia De la Sala Suprema Y a la luz También De lo que El magistrado Ramos Ha preguntado Hasta ahora No encuentro Y por eso Le pregunto A usted Como abogado De la parte Demandada Que nos diga En qué consiste El material Subversivo Que se encontró O que ha sido Calificado Como subversivo ¿No? ¿Qué se encontró? Eso es lo que nos gustaría Saber Porque lo único Que encontramos acá Es Se le incautó Material subversivo Bibliográfico Pero no sabemos En qué consiste El material subversivo Bibliográfico Qué libro se encontró O qué anotaciones O cómo Eso quisiera Que nos aclare Justamente eso ¿No? Cuando yo Efectué la lectura Del expediente También yo quería Hacer ese Constrante de información Sin embargo Usted Y los magistrados Habrán emitido En el expediente Que solamente está La sentencia Ejecutoria suprema Que es la que cuestiona El favorecido No está el expediente penal Lamentablemente Los jueces Constitucionales De las primeras Instancias No han pedido Copias certificadas De esos expedientes Pero hay una cosa Que no podemos ignorar Que el señor Es este Al momento en que Se realizó La intervención En su domicilio Es una persona Letrada Una persona Abogado Que inclusive Ejerció La representación Judicial De personas Que eran procesadas Por delito De terrorismo Particularmente Entiendo Que si Se levanta un act De determinados Nombres de libros Calificándolos Como subversivo Y él Libremente Los firma De manera espontánea Reconoce En cierta forma Justamente Por su profesión Que esa es la naturaleza De esos documentos No podría afirmar yo Realmente Cuáles son los títulos De esos libros Porque no está En el expediente El acta De registro domiciliario Que debería estar Si realmente Pero no se encuentra Exacto En el expediente Para hacer ese contraste De información Vista la causa Al voto Causa número Treinta y tres Expediente Treinta y uno Cuarenta y ocho Dos mil quince Proceso de cumplimiento Interpuesto Por Carlos Roberto Islai Islaen Larraviur Contra la Municipalidad De Lima Metropolitana Ha solicitado Informadoralmente Por la parte Demandante El abogado Carlos Javier Tapia Martínez Señor abogado Puede hacer Usa la palabra Gracias señor presidente Señor presidente Señores magistrados El recurso De agravio Constitucional Que ha llegado A este tribunal Nos permite A nosotros Denunciar La grave Vulneración De los derechos A la tutela Judicial efectiva Y el derecho Al debido proceso Para poder contextualizar En qué sustentamos La vulneración De estos derechos Permítanme Retrotraerme A la fecha En que se inicia Esta acción De cumplimiento En el año 2012 Mi patrocinada Inicia una acción De cumplimiento Dirigida contra La Municipalidad De Lima Con la finalidad De que esta Cumpla Con pagarle El justiprecio Establecido En un acuerdo De consejo Dictado Emitido En el año 1957 Marzo De 1957 En este acuerdo Se establece Aprobar La expropiación De un terreno Que era propiedad Del padre De mi patrocinada Porque el señor Ya ha fallecido Y se establece También El monto Del justiprecio A pagarse En la suma De 216 mil Soles oro Desde esa fecha Hasta la actualidad Y pese a las gestiones Que se vinieron Efectuando La Municipalidad Se negó Reiteradamente A cumplir Con ese pago La última oportunidad En que ocurre esto Es en el año 2011 En el que La Municipalidad Señala Que debido Al excesivo plazo Que había transcurrido Desde la fecha En que se adopta El acuerdo De consejo Es decir, desde el año 1957 Hasta el 2011 Era demasiado tiempo Y no tenía la posibilidad De atender una obligación Que se había generado Hacía muchos años Ese es todo el argumento En función del cual La Municipalidad Se niega A cumplir Con el pago Del justiprecio Y lo que Permite a mi patrocinada Iniciar este proceso judicial ¿Por qué hemos señalado Que se ha vulnerado El proceso El derecho Al debido proceso Y a la tutela judicial efectiva? Muy sencillo Cuando iniciamos La demanda Se presenta la demanda El juez constitucional Al calificarla La declara Liminarmente Improcedente Porque considera Que el acuerdo De consejo Que sirve de sustento Para la acción De cumplimiento No contenía Un mandato Claro Expreso Y exigible Que pudiera Ameritar Darle trámite A este proceso Constitucional Nosotros Nosotros Interponemos Contra esa decisión Un recurso De apelación El expediente Es elevado A la tercera Sala civil Y en la tercera Sala civil Bajo la ponencia Del doctor Arnaldo Rivera Quispe Se establece Que Contrariamente A lo que Se había señalado En primera instancia El acuerdo De consejo Si contenía Este mandato Expreso Exigible Claro Y que por lo tanto Correspondía Que la demanda Fuera admitida A trámite El expediente Regresa A primera instancia El juez En cumplimiento De lo dispuesto Por la ejecutoria Superior Admite a trámite La demanda Se notifica La parte demandada Llega a la etapa De la sentencia Y en la sentencia El juez De primera instancia Ampara la demanda Y recoge Efectivamente El contenido Del acuerdo Señalando Que como consecuencia De fluir De él Un mandato Claro Exigible Expreso Correspondía Que la municipalidad Cumpliera Con atender El pago Del justo Y precio Al valor Actual Porque Definitivamente No podía Considerarse El precio Establecido En el año 1957 La municipalidad Interpone Recurso de apelación Contra esta decisión Y es aquí Donde se produce La vulneración De los derechos Que estoy señalando Porque Bajo la ponencia Del mismo doctor Arnaldo Rivera Quispe La misma sala Que antes Había revertido La declaración De improcedencia Aliminar De la demanda Señala Más bien Que la demanda Ahora es improcedente Porque Contrariamente A lo que había Señalado antes Y sin establecer Cuáles son las Razones Por las que se aparta Del fallo Señala que Ese acuerdo De consejo No tiene Un mandato Claro Expreso Y exigible Es evidente Es manifiesto Que nos encontramos Frente a una Gravísima Contradicción De la sala Que no Guarda No fue sustentada Siquiera En sus razones Por las cuales Se produce Esta contradicción Eso nos ha motivado A nosotros Señor Presidente A interponer Este recurso De agravio Constitucional Porque No solamente Se afecta Como hemos dicho El derecho A la tutela Judicial Efectiva El derecho Al debido proceso Sino incluso A la seguridad Jurídica misma Que es un principio Elevado A principio Constitucional Por este mismo Tribunal En función De lo que he Señalado Consideramos Siendo manifiesta La afectación De los derechos Constitucionales Invocados Que el recurso De agravio Constitucional Debería ser Declarado Fundado Por el Tribunal Y como consecuencia Del mismo Pronunciarse Sobre el fondo Y al pronunciarse Sobre el fondo Encontrándonos Frente a una situación En la que Manifiestamente Reitero El mandato Es expreso Exigible Se establece La aprobación De la expropiación Del inmueble Se establece La obligación De pagar El justiprecio No habiéndose Pagado hasta la fecha No habiendo sido Discutido Siquiera por la Municipalidad demandada El hecho De la existencia De la aprobación De la expropiación Ni del establecimiento Del justiprecio Correspondería Que la demanda Fuera declarada Fundada Porque de lo contrario Nos encontraríamos Frente ya no A un proceso De expropiación Que definitivamente No ha culminado Sino frente Más bien A un caso Vista la causa Al voto Señor presidente Damos cuenta Que en las demás Causas programadas Para la fecha No se han presentado A rendir el informe Al conforme al reglamento Aun cuando Estuviera sido solicitado Al voto Las demás causas Se levanta La audiencia No se han presentado No se han presentado No se han presentado